Hoy vamos a ver lo que es el ruteo de la señal. En resumen, así en plan rápido, es el recorrido que hace el audio desde que entra a la pista hasta que sale de ella. Ahora veremos que esto tiene cierta importancia porque nos conviene saberlo a la hora de poner ciertos efectos, ponerlos en un sitio de la pista o ponerlos en otro. A la hora de grabar tenemos que seleccionar en la parte de arriba del todo el input, esto es la entrada de la que va a recoger el sonido. Una vez el sonido está grabado, el audio lo recogerá de la pista. A partir de ahí la señal va a pasar por los insertos en orden. Los seis primeros son pre-fader y los dos últimos post-fader. Ahora veremos la diferencia muy fácil con un limitador que es como más exagerada se ve el efecto. Como veis lo he puesto en un puesto pre-fader, por lo que si yo muevo el fader, arriba o abajo, no afecta al nivel de entrada que le llega al limitador. Esto es porque el fader actúa después del limitador. Al estar en pre-fader el ecualizador tampoco le afecta, por lo que cualquier cambio que haga en la ecualización no va a afectar a todo lo que pase en el limitador. En cambio, si lo pongo post-fader, el limitador se aplicará después del fader y después de cambiar la ecualización, por lo que siempre limitará el sonido a cero decibelios, aunque yo suba el fader o cambie la ecualización. Como vemos, aquí subo el fader y vemos que está limitando, por lo que nunca va a pasar de los cero decibelios, aunque el fader esté por encima. Ahora con la ecualización probamos lo mismo y vemos como el efecto es igual. Esto conviene saberlo para no volvernos locos viendo que el nivel de salida no es el que esperamos. Esto es todo de momento y como siempre, pues ya nos veremos one more time.